Eterna luz en la palabra de Rosa Iglesias. Enamorarás los nomes de las cosas. Tendrás tiempo de crecerte, de brillar entre las escurridizas manos de los solos. Tú, orbitando luz, plenitud intencionada de la aurora. Boreal, accesible, renacida luz en inabarcable serenidad del horizonte. Voz esencial de la poesía y su recta del lenguaje. Voz intacta y pronominal en mágica sonoridad y en aleteo de la música inmortal y la palabra. Liturgia eres del proverbio confidencial y la leyenda. Ancestros impar de la ritual analogía. Capidad emocional como santuario pasadizo. Hacia la atávica nocturnidad promesa en tu don más rememorado de la vida. Tú, ser trascendental a ella.